Para nosotros es un placer entrevistar a Don Salvador Cerezo. Es un gran financiero y escritor, sobre todo por los dichos populares. Él es de Murcia y la verdad es que nos ha encantado. No queríamos abordarlo, pero me ha superado la fuerza de retenerme por... Lo miraba, decía, lo entrevisto, no lo entrevisto. Sé que usted tampoco... Bueno, pues tenía muchas ganas de hablar hoy, pero yo por lo menos tenía que saludarle y darle la enhorabuena por toda su trayectoria profesional, con sus libros populares, que me encanta. Y bueno, le doy la enhorabuena y muchas gracias por atendernos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Bueno, la verdad es que uno de sus libros, yo recuerdo, en San Pedro, Alcántara, que se presentó en el hotel NH con mucho éxito. Y bueno, que dentro de su trayectoria, no sé si es la finanza, ¿tiene algo con los dichos populares o el popular con la finanza? No tiene nada que ver, es un mundo totalmente diferente y de hecho ya he abandonado el tema financiero y ahora me he ido a vivir solamente. ¿Qué está ahora? Cuénteme, adelante me des. Bueno, estoy hecho una segunda edición de dichos populares, ahora son 650 dichos y ahora estoy haciendo un ensayo sobre el mundo de relaciones de pareja y después voy a hacer una novela. Bueno, la verdad es que hoy día, yo me replanteo muchas veces cuando hablan, dice, por ejemplo, que los catalanes quieren prohibir, ahora que ya estamos en Cuarema, en Semana Santa, que quieren proveer los dichos y las palabras andalusas en lo que son los temas de cofradía, de hermandades y tal. ¿Qué le parece a usted este tema? Hombre, realmente no estoy de acuerdo, porque España tiene una cultura histórica fenomenal y es una pena que se pierda, pues una fuente inagotable totalmente. Pero bueno, los catalanes ya sabemos que los van a su aire y quieren separatismo y dispuestos a romper son todos. Qué bonito hoy esta cena que hemos tenido de aniversario con Vanessa y muchas personas, no solo belga, hay holandeses, flamencos, también ingleses y españoles como nosotros, que somos españoles. Curioso, ¿verdad? Todo esto, ¿no? Que las fruturas se tienen que hermanar siempre. Ahora que así aprendemos muchísimo más. Muchísimas gracias, no quiero hoy tampoco detenerlo mucho. Sí que me gustaría cuando termine su libro que viniese a la tele a presentarlo. Para mí sería todo un placer, Salvador, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.